¡Por Dios! ¿Ella es Naya? Ah, sí, esa soy yo. ¡Hola! Yo soy Charlotte. Es un placer conocerte. Hola, Charlotte. Y ellos son mis hijos, Rocky y Lily. Y ella es mi amiga Lisa, Todd Wexley, y sus hijos. ¡Ay, qué linda! ¿Por qué trajo cámara? Esto no es algo para Instagram. Debo aclarar. Pedí una camioneta de 10 pasajeros y enviaron esto. Ajá. Sé que es de mal gusto. Profesora Wallace, me cautivó lo que está haciendo aquí. Y si me lo permite, me gustaría tomar fotografías. Serían perfectas para reunir fondos y su sitio web. Eso sería de mucha ayuda. ¿Qué tan mal te sientes? Terrible. Mi esposo está al teléfono en el auto. Él puede cargar cosas pesadas, pero si necesita algo más, solo dígamelo. Bueno, ¿crees que puedas conseguir un almuerzo para 100? Porque mis proveedores no vendrán. Ah, sí. Veré qué puedo hacer. ¿En serio? Sí. Oh, ok. Hola.